Porque el protagonismo de una parte de la izquierda de este país, exagerado por cierto, he escuchado yo una declaración de un compañero aquí de la izquierda, de Fácil, particularmente, que cómo han desventuado las cosas, y qué bueno que ha visto con unidad para precisar. Y es un posicionamiento de la Oficina Parlamentaria de todo el país. Y qué bueno precisar de las bondades de una reforma que tiene sus acotamientos. Una iniciativa preferente, por ejemplo, limita que haya reformas constitucionales. Por eso no se pudo tocar la Constitución para afectar la autonomía de los sindicatos, o para afectar este derecho a huelga, por ejemplo. Entonces, es una reforma que qué bueno que este documento ya lo tiene en sus manos nuestro compañero Partida para que se los haga llegar. Es una reforma que tiene muchas bondades y que no exhibe más que las actitudes protagónicas de esos grupos que si ustedes se dieron cuenta a la hora de la discusión, se subieron a la tribuna, se les acabó el argumento y se salieron del recién. Y se quedaron quiénes, la izquierda que le apuesta a debatir. Y en el debate, en votaciones, algunas por unanimidad, como la que yo propuse en el tema de los coroneros agrícolas, y otras donde el pango toco en el PRD o el pango toco en el PRD, que todo esto es normal que suceda cuando se da el debate en una situación tan importante, en una cámarca de la discusión. Pero voy al tema que me ocupa. El tema que nuestro grupo de diputados se necesita sin pulsar. Es un tema, es una reforma que tiene que ver con el anillo de hace muchos años. Yo mismo, cuando fui diputado la vez pasada, no lo pudimos lograr. No pudimos lograr que los jornaderos agrícolas, ¿cuáles son? Son los pobres trabajadores que los vemos como los indígenas que en cada temporada se van a piscar manzana carantelaria, y que viven en situaciones deprimentes, que no tienen ninguna prestación, que no tienen ningún espacio donde vivir junto con sus acompañantes, que no se les acumulan el mes o los dos meses que trabajan para que les pueda servir para poder aspirar a una prima vacacional, para poder aspirar a un aguinaldo, para poder aspirar a una prestación mítica. Es una reserva de veras, perdón, es una reforma de veras que va a fondo en cuanto a cuidar los intereses de esta pobre gente, que se va a Sinaloa, a la pizca del tomate, por ejemplo, que trabajan por temporadas. Se creó la figura que se le llama en la ley, ahora, trabajador estacional.